Se escaparon del zoológico y ahora vienen para acá Madagascar en vivo Ven a ver a Alex, Martín, los traviesos pingüinos y todos tus personajes favoritos de las exitosas películas en el escenario con bailes, disfraces, música y muchas risas 2 y 3 de noviembre en Movistar Arena Aprovecha la venta general Zona Antel con un 10% de descuento desde el 13 de octubre y un 10% de descuento tarjeta replay Ventas de entradas en punto ticket Madagascar en vivo Por primera vez en Chile No los dejes escapar Produce Time for Fun